Hola, público de Revista de la UNA. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ya que pasó todas estas fiestas, todo este periodo de vacaciones, nuevamente estamos aquí con ustedes. El día de hoy tratando un tema muy padre, muy controversial, y tenemos una invitadita se las voy a presentar. El día de hoy hablaremos, nuestro tema es una escuela diferente para mi hijo. Y tenemos aquí a una terapeuta gestal, ella es Mabel, sabido, y nos va a hablar de una técnica que ella está desarrollando muy importante, y finalmente nos va a presentar un proyecto, ya un plan de trabajo que tiene directora de una escuela, nada más que tú vas a decir, ¿cómo se llama? Porque a mí no me sabe. Ok, la escuela se llama primaria Howard Gardner. La primaria empezó desde el plan, desde que mi hijo fue diagnosticado con trastorno negativista desafiante. Entonces, generalmente hay niños que aprenden de manera distinta, como es el caso, por ejemplo, de mi hijo, y de varios hijos de la gente que nos está viendo, donde no están, no se pueden, las escuelas están para que el niño se acople al sistema. Y entonces, hay ciertas características de personalidad. No es necesariamente que el niño esté mal o que haya una enfermedad o que haya un trastorno, pero bueno, la psicología para todo tiene un nombre. Pero en este caso, mi hijo no se acoplaba a la escuela cotidiana, pero tampoco estaba para una escuela de educación especial. Yo soy psicoterapeuta gestal, entonces desde, bueno, aparte estudié lo que es la parte de psicología educativa. Entonces, al momento que me planteo, bueno, ¿dónde va? ¿dónde entra mi hijo? ¿dónde? Él tiene la capacidad perfecta de aprender y de, es muy inteligente, hay inteligencia y todo. Dinos así con palabras comunes y corrientes, ¿qué es desafiante? Negativista desafiante. Negativista desafiante, para que entendamos como qué tipo de niños, este, no se adaptan en estos sistemas. Porque habrá muchas más que digan, ese es mi hijo, ¿no? Todo el niño que quiera aprender y cuestione, cosa que no es real en todas las escuelas, que cuestione y que le gusten las cosas claras y en orden, es este tipo de niños. Inclusive hablando, comentábamos antes de los niños con hiperactividad, también es este tipo de educación adecuada para estos chicos. O sea, como que son esos niños que no son, no encajan en la escuela, que los tachan de indisciplinados. A ver, danos un ejemplo, un ejemplo de las cosas que sea tu hijo, que bueno, a mí me daban mucha ternura cuando me platicaban, ¿no? Pero que me imagino siendo la maestra del niño y digo, Dios mío santo, ¿no? Danos un ejemplo. Bueno, el primero de kinder, en el instituto, en el instituto que estudió mi hijo, hay un círculo que es al momento del final de clase para dar cierre a lo que aprendieron al final. Entonces, la maestra daba la indicación, mi hijo tenía en aquel tiempo que tenía tres años, cuatro, tres años. Entonces, la medicación de todos al círculo y mi hijo no iba. Entonces, la maestra nunca tuvo esta sensibilidad de decir, bueno, le explico la razón por la que tiene que sentarse. Y tampoco tan sencillo que cuando llega el reclamo, pues, de la maestra, de que mi hijo no sigue la instrucción, inmediatamente tiene déficit de atención, tiene hiperactividad, bueno, ya me lo tenía tratado. Empiezan a saturar de etiquetas. De etiquetas, ya. El niño es un niño problema, es desobediente, seguro tienes problemas en la casa, bueno, había todo un diálogo ya atrás, ¿eh? Entonces, cuando llego, le digo, mi hijo, ese círculo se trata de dar cierre al tabla, bla, bla, bla. Mi hijo al día siguiente se sienta perfectamente. Entonces, es normal y natural que la educación general de los niños tiene que ser hablado con respeto y con entendimiento. Yo no puedo estar dando una orden, comenzando porque yo soy la que acompaño al niño al aprendizaje. Yo no tengo por qué traumatizar al niño ni decirle exactamente que yo tengo la neta del planeta, sino que realmente yo voy aprendiendo también junto con los chicos. Entonces, al momento de hablar con esos niños, como deberían de hablarse con todos, con respeto, con dignidad, con educación, los niños con trastornos o déficit o cualquier cosa que veas, inmediatamente responden. Entonces, al momento que responden, es cuando entonces ellos entran a confianza de, ah, a ver, yo quiero saber tal cosa. Y entonces, esto es lo que se busca en la escuela. En la escuela aplicamos lo que es el método de Howard Gardner, que es el que descubre las nueve inteligencias. Ya vamos en nueve. Antes nada más eran siete, como por un ocho, vamos en nueve. Vamos progresando, vamos progresando. Oye, ¿cuáles fueron las cosas? Bueno, te los platicas un poquito más para que la gente ubique qué tipo de... Sí, entonces, Howard Gardner, cuando ve esta parte de las inteligencias múltiples, entonces dice, es que no todos aprendemos igual. Y si yo te pregunto a ti, a ti, a ti, ¿cómo aprende cada quien? Aprende diferente. Lo importante con el niño, no se trata a una escuela de haga lo que quieran, porque luego se confunde. No. Hay reglas, hay un ritmo, hay todo lo que... Tiene que tener un niño para una estructura adecuada, pero todas las clases son dinámicas. Entonces, al momento de hacer todas las clases dinámicas, entonces el niño se interesa y se enamora del conocimiento, porque aquí no hay que perder el objetivo. A veces, como padres, decimos, yo quiero que mi hijo aprenda, pero luego entre el regaño y todo, ya el niño en vez de aprender, lo que aprendió fue a frustrarse o a quedarse callado, o yo mejor ya ni me muevo, ni digo nada, porque no voy a hacer eso. Sí, yo lo veo mal. Qué interesante. Muchas veces, con el afán de que los niños alcancen ciertas metas académicas, que los papás quieren que logren esto y desarrollen este, en vez de que el camino sea gozoso y que el aprendizaje sea algo natural, porque es algo natural y lúdico, se convierte en una monserga. Y es que lo tienes que hacer. Entonces, habría que estar bien atentos como papás. A ver, si la escuela en donde están es la correcta, preguntarse si está fluyendo, si está aprendiendo, si lo goza, si le gusta. Esas preguntas te pueden indicar si está en la correcta, en la escuela correcta. Y si no decir, oye, pues a lo mejor mi hijo necesita otro tipo de atención, otro tipo de lenguaje, que se le desarrollen otro tipo de habilidades, que no tengan que ir a fuerza al mismo ritmo de todos. Un sistema tradicional que ya te... Algo que me pareció bien interesante de lo que me platicaste, Mabel, es que tú planteas también un sistema en donde el niño pueda autoconocerse. Claro que sí. Que me parece fascinante y que urge en este país, pero bueno, empecemos. Estamos funcionando esta parte de la integración o el desarrollo de las nuevas inteligencias con esta parte importantísima que dice este Daniel Botman de la inteligencia emocional. Entonces, nosotros trabajamos esta parte íntegra más aparte del desarrollo social, porque generalmente ¿qué pasa? Que estos niños están en la escuela ya etiquetados, ya mermada la autoestima y entonces al momento de que sale el mundo, ya adultos, ya terminando su universidad, que es el objetivo principal, entonces terminando es ¿y ahora qué hago? No me sé socializar, no me sé relacionar, porque ya la autoestima está mermada. Y aquí lo que queremos es dar un ambiente seguro para los niños, ser bullying, respeto, o sea, como toda esta parte positiva, que se disfruten, que la niñez no está peleada con el conocimiento. Realmente puedes aprender siendo niños, o sea. Oye, Mabel, te quería comentar. Fíjate que en el caso personal, mi hijo está diagnosticado con trastorno por déficit de atención leve, pero tiene esta comorbilidad de personalidad desafiante. Entonces es como que muy parecido a lo que me cuentas de tu hijo. Pero esta etiqueta, o sea, esta etiqueta le sirvió para que los maestros, para que los directivos, ahora sí que dejaran de mandarlo al rincón. Ajá, porque él estuvo toda su kinder y primaria en una escuela muy tradicional. Pero luego la etiqueta, él la usó. Claro. Entonces, ahora en la secundaria, no se pone a trabajar y le decía al maestro, maestro, yo tengo déficit de atención. No, la verdad es el pretexto. Se aprendió a manipular. Sí, claro. Con eso. Entonces, qué importante lo que nos dices. Porque no es que sea diferente, o sea, sí es diferente, pero solo en la forma como aprende. No él es diferente por per se, ¿no? Sino simple y sencillamente tu manera de llegar al conocimiento. Y eso nadie lo toma en cuenta en la escuela. Ni en la casa. Y eso es bien importante porque es algo que también vamos a trabajar nosotros en lo que es el instituto. ¿Cómo puedes saber tú si puedes fiarte o no fiarte en una persona? ¿Tú tienes ese conocimiento? Pues nomás la tripa que me dice que se siente así, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, hay una postulación donde dice que el cuerpo nunca miente. Entonces, si tú desarrollas el autoconocimiento, sabes cómo eres y entiendes perfectamente el sentir de tu cuerpo y cómo es que reacciona tu cuerpo ante cierto estímulo o te está avisando algo, bueno, pues ya desde ahí, cuando eres adulto, puedes saber de quién fiarte y quién no fiarte, que es algo que también se va a desarrollar. Oh, qué padre, qué maravilla. El objetivo también de la escuela no solamente es la parte académica, que es muy importante, nadie lo niega, pero también el niño va a salir sabiendo arte, tenemos arte, arte marcial también, cultura, política, lenguaje político que casi nadie lo maneja. No, político. Esto no significa que no se partidarios de algo, ¿no? Yo tengo mucha preocupación, ay, perdón, Aní, perdón. Yo tengo mucha preocupación por la parte académica, o sea, que esa no se pierda, pero ¿qué te parece si ahorita después del corte nos platicas cómo vamos a trabajar ahí las personas que estén en tu escuela, cómo van a trabajar esa parte académica para que no se pierda el conocimiento en sí, ¿te parece? Claro que sí. Rosy, perdón, nada más antes de irnos, porque habrá quien ya quiera informes. ¿Nos puedes dejar tu teléfono de una vez en el primer bloque? Sí, por favor, a toda la gente. El teléfono donde pueden pedir más informes es el 270-4582 y el celular, que denme paciencia porque es nuevo, 160-48-45. Muy bien. En un momentito volvemos.